Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado y este es el capítulo número 1 de Excel Básico. Vuelvo a crearlo para que el audio quede muchísimo mejor y pueda de una vez hacer citas de unas preguntas que me hicieron y de una vez resolverlas. Para aquellas personas, o sea usted es nuevo, está viendo este capítulo desde cero, no sabe que existe otro más, pero de una vez le explico cómo es. ¿Listo? Bien, recordemos que desde la página web, DustinHurtado.com, puede acceder a cualquier curso que ya haya creado. ¿Listo? o tutoriales, ¿no? Su efecto. Bien, vamos a abrir Excel, recordemos que ya hay un capítulo cero, donde explicaba que pueden abrirlo desde inicio Excel o pueden hacer inicio R, con la palabra Excel pueden dar enter y lo automáticamente va a abrir. Esperemos que haya un avisito porque no ha activado el office pero bueno, él va a funcionar perfectamente. Listo, ya tenemos entonces la interfaz de Excel, vuelvo y repito, capítulo cero, ya expliqué la interfaz, expliqué para las personas que vengan desde el cero absoluto, si usted viene desde el cero absoluto, o sea, nunca ha visto esto, les recomiendo ver el capítulo cero que está hecho para principiantes. Aquí vamos a ver entonces en este capítulo lo que son fórmulas y pues cómo hacer una optosuma y hacer algo sencillo, ¿vale? Voy a colocar entonces en la celda A1, ¿sí? O sea, vamos directamente a la práctica, ¿vale? Vamos a la práctica porque así es que se aprende, de una vez en la práctica y explicando con plastilina. Vamos a colocar tienda colombiana, por ejemplo, para los que no sepan, pues yo soy colombiano y bueno, vamos a colocar ahí eso. Ustedes pueden practicarlo con tienda argentina, tienda española, mexicana, como quieran. Vamos a darle colocar, vamos a colocar aquí, digamos que sea cantidad, ¿cierto? Tenemos una cantidad, tenemos una descripción, por ejemplo, ¿qué producto van a llevar? Cantidad, descripción. Tenemos un valor unitario, ¿sí? Un valor unitario. Nótense que al escribir, el texto sigue de largo, ¿sí? O sea, no cabe en la celda. Fresco, relájese. Sigue escribiendo común y corriente que ahorita vamos a solucionar eso. Cantidad, descripción, valor unitario y obviamente valor total. Perdón, esto es por los colores. El computador no es que sea muy rápido, pero bueno, no funciona. Valor total. ¿Listo? Entonces habíamos dicho de que la descripción, por ejemplo, no cabe en la celda. Ahora, entonces hay dos maneras de agrandarla. Agrandarla, por decirlo así, que se llama expandir. Podemos hacerlo desde este bordecito, expandiéndolo, digamos que sea 15. ¿Sí? Nótense que no puedo llegar como algo exacto, ahí le di, pero es difícil de hacerle exactitud en, pues a pulso, ¿no? Que es con clic sostenido. Yo recomiendo básicamente, digamos, coger estos dos, clic sostenido, seleccionarlos e ir a formato, ancho de columna, y especificar un ancho de columna, digamos de 15, enter. ¿Sí? También podemos hacerlo de otra manera. Clic derecho, ancho de columna, y podemos dar 15 y aceptar. ¿Listo? Ustedes pueden hacerlo como quieran. Clic derecho, seleccionándolo con clic sostenido, o ir a formato. Hay otra manera que es darle doble clic. Si yo le doy doble clic, él va a intentar ajustarlo hasta el tamaño del texto. Por ejemplo, doble clic, ¿sí? Y él me va a llevar el ancho hasta aquí, hasta donde termina la L, porque pues hasta ahí él considera que es necesario. Vamos a darle atrás para que me lo deje como estaba. ¿Listo? Vamos a seleccionar estos textos y vamos a darle centrar, para que queden bien centraditos. Obviamente les recomiendo que antes de llegar a Excel, pues pasen por Word, es un programa mucho más básico que es para crear documentos. El curso ya está creado y pues recuerden que son bienvenidos. Ahora, si yo cojo tienda colombiana y le doy centrar, pues me centra en esa celda, pero yo creo que quede centrado en todas estas celdas, ¿sí? Entonces yo lo que hago es seleccionar las cuatro y en vez de darle centrar, porque vea, no me va a centrar como es, yo le voy a dar combinar y centrar. ¿Qué es esto? Que las cuatro celdas me la convierta en una sola y me centra el texto. Mucho mejor, ¿verdad? Me combina las cuatro, vea que ya no existe la A1, por ejemplo. Existe un grupo de celdas, A1, B1, C1 y D1 y me centro el texto. Bien, si yo le llego a hacer esto aquí, combinar y centrar, él me bota un error, indicando de que hay varios textos, entonces se van a desaparecer. Vea, se desaparecen los demás y me centra la cantidad. Esto no es válido, ¿verdad? Vamos a darle atrás y dejarlo como estaba. Bien, por ejemplo, podemos colocar por aquí a lo llamado total. Sí, recordemos que todo el valor total se va a ir sumando, ¿verdad? Digamos, quiere un equipo de sonido o bueno, quiere tres equipos de sonido, se multiplica por el valor unitario y me va a dar un valor total. Y todo esto lo sumo para que me dé un total general. ¿Listo? Bien, aquí ya tenemos pues básicamente la estructura de lo que es la factura. Ahora vamos a crear los bordes. Vea que todos estos bordes que ustedes ven en la hoja, todos los bordes que ustedes ven, esos bordes a pesar de que están ahí, ustedes los pueden ver, cuando ustedes imprimen, en realidad no aparecen. ¿Listo? Por eso siempre vamos a crear nuestros propios bordes. Por ejemplo, seleccionamos cantidad, todo esto. Si ustedes quieren más bordes, pues bueno, selecciono. Obviamente yo coloco total aquí, pero ustedes pueden colocarlo por acá abajo o bueno, donde ustedes quieran. Selecciono y le indico en los bordes que quiero todos los bordes. ¿Sí? Ojo que le damos clic a la flechita. Bien, ya creando los bordes vamos a centrar esto. Por ejemplo, aquí hay un error. Atrás. ¿Para qué bordes aquí? Si esto no me sirve. Sería bordes en todo esto, hasta arriba del total. Bordes y le creo bordes a total. Así. Esto lo puedo centrar, le puedo dar negrilla e incluso le puedo aumentar el tamaño. ¿Sí? Total. Bien, vea que tenemos los bordes para esta tablita. Y estos bordes que están aquí, en la parte derecha, pues sobran. ¿Verdad? Entonces vamos a darle diseño de página y vamos a quitar las líneas de división. Esto lo hacemos por presentación, no lo hacemos porque toque hacerlo en cada documento. Sin embargo, en todos los documentos lo vamos a hacer. Vamos a darle al título, vamos a darle negrilla, vamos a aumentar el tamaño y vamos a darle un color de relleno, o sea, de fondo. Un color tenue, un color muy, muy suave. Recordemos que aquí se ve suave, pero si usted va a imprimir esta factura, el color va a ser mucho más fuerte. Por eso le recomiendo que manejen siempre colores suaves. ¿Listo? Yo le recomiendo, o sea, entre los primeros de esta línea. Todos los primeros de esta pueden usarlo perfectamente. A todos los títulos vamos a darles un color indicándole al usuario, o sea, a la persona que esté trabajando en esta factura, de que eso es el, o sea, eso no se toca, son títulos. ¿Listo? Bien, si usted sufre la vista o algo, recuerde que puede aumentar acá, en esta barreta, para que sea mucho más grande la factura. ¿Listo? Yo voy a trabajar al 100%. Bueno, si le atino a eso, 100%. Muy bien. Bien, entonces ahora sí podemos, ya tenemos la estructura, o sea, tenemos todo el estilo de la factura. Ahora nos tocaría es básicamente empezar a armarla, o sea, bueno, llega un cliente de qué quiere, qué cantidad, ¿sí? Normalmente la descripción siempre es más grande que los demás campos. Tengo le de 20, ¿sí? Así un poquitico más grande que los demás campos. Bien, podemos colocar, digamos que la persona quiere una nevera, ¿sí? Pero entonces es una tienda o, bueno, es para un negocio y ese negocio requiere tres neveras. ¿Sí? Vea que yo estoy escribiendo común y corriente, no tiene ninguna ciencia. Cada nevera, digamos que vale 1.500.000. En este caso estoy manejando pesos colombianos, no son dólares, no. Son pesos colombianos, pero ustedes pueden manejarlo en dólares, en su moneda local. Bien, nótese que yo escribo el número seguido. Yo no voy a escribir 1.500.000. Yo no voy a hacer esto, ¿sí? Entonces yo lo voy a dar suprimir, yo voy a escribir los números completicos y yo lo que hago es después de escribir el número, darle estilo millares. Vea, voy a darle clic a los tres ceritos y automáticamente me crea su separación de millares. Y me crea dos decimales, vea, que coma, cero, cero. Quito los decimales con este, uno, dos. ¿Por qué es bueno que lo haga Excel? Pues en ese computador y en la configuración regional de este computador, los millares, o sea, la separación de los, digamos, un millón, 1.000.000. Esta separación es con un punto. Y los decimales, digamos 3,5, los decimales son con coma. En mi caso es así, en este computador. En su computador puede que sea totalmente distinto, puede que sea al revés, ¿sí? Usted puede ver este millón 500 separado con comas y al colocar decimales, digamos 3,5, siguiendo el ejemplo, puede ser 3,5. Por eso le recomiendo Excel solito le configure los números. ¿Listo? Bueno, espero no extenderme mucho. Tenemos cantidad y valor unitario. Ahora lo que quiero hacer es multiplicar estos dos. Yo lo que haría sería, toda fórmula en Excel inicia con un igual. Eso memorícenlo, eso que quede muy claro. Inicia con un igual. Hay otras alternativas, pero dejemos el igual por defecto. Toda fórmula o función inicia con un igual. Ahora yo le indico, ¿qué quiero multiplicar? Quiero multiplicar mi cantidad por, en este caso el por es un asterisco, valor unitario. ¿Sí? Queremos multiplicar la cantidad por el valor unitario. En este caso en Excel sería la A6 por C6. ¿Sí? Voy a dar Enter y el solito me va a multiplicar 4,500,000. Si no le apareció con punticos, recuerden que pueden dar el estilo millares o incluso pueden colocar todo esto y estilo millares y quitan decimales. Para que todos los números que ustedes van a escribir automáticamente aparezcan con el estilo millares. Bueno, ¿qué acaba de hacer Excel aquí? Básicamente me multiplicó 1,500,000 por 3. Eso fue lo que hizo. Pero entonces usted dice, uy, ¿cómo así que A6 por C6? No, eso es un complique. Yo, no, 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 cierre esto y apague y vámonos. Mejor pague para que alguien haga esto. Usted está acostumbrado, digamos, a una calculadora que usted coloca. Igual 3 por 1,500,000. ¿Cierto? Está acostumbrado a hacer eso. Voy a darle Enter y pues efectivamente va a funcionar. Voy a darle estilo millares. Vea, 4,500,000. Aquí usted se preguntará, hombre, ¿para qué se complica? ¿Cuál es la diferencia? Si no hay ninguna diferencia, pues déjeme multiplicar 3 por 1,500,000 y ya. En vez de complicarme A6 por C6. Ok, tiene toda la razón. En realidad tiene toda la razón. Pero si el cliente llega a decirle, hermano, no quiero 3 neveras, quiero 4. 4, Enter. Va a pasar a 6 millones y usted se va a quedar con el 4,500,000. O sea, se va a desubicar ahí. Básicamente se va a descuadrar en sus cuentas. ¿Listo? Por eso es recomendable siempre usar fórmulas que abarquen celdas. Esto no es viable. Nunca le voy a recomendar que maneje números, maneje celdas. ¿Listo? Por lo cual esto vamos a borrarlo, porque eso no me sirve. ¿Sí? Trabajamos con fórmulas. Ahora, si usted no quiere nevera, quiere un equipo de sonido, ¿sí? Por ejemplo, y el equipo de sonido vale 700,000 y también quiere 4. ¿Sí? Quiere 4, quiere 2. Enter. Vea que él automáticamente se ajusta. Esto es Excel. Es una calculadora gigante e inteligente, por decirlo así. ¿Listo? Por eso manejamos siempre celdas. Cada vez que yo cambio valores, él automáticamente va a calcular. ¿Listo? Entonces, digamos que ahora, bueno, que estamos en las neveras, queremos una estufa. Tres estufas. Aquí estufas. ¿Sí? Estufas. Entonces, cada estufa puede valer, digamos, bueno, no sé, yo estoy improvisando precios, 600,000. ¿Sí? Uy, perdón. 600,000. Entonces, uy, ¿cómo así? ¿Otra vez hacer la multiplicación? Igual este por este y Enter. ¿Otra vez hacer la multiplicación? Entonces, le llegamos como algo repetitivo. En este caso tenemos como qué? Como 10 valores aquí, más o menos. Sí, 2, 4, 6, 8, 9 valores. Bueno, póngale 10. Hacerlo 10 veces, bueno, puede que no sea mucho, pero digamos que tengamos una factura de 100 datos, no vamos a escribir 100 fórmulas. A6 por C6, A7 por C7. No vamos a hacer eso una por una. ¿Sí? Tenemos que crear la manera de que Excel lo haga automáticamente. Para esto, nótese que tenemos una secuencia. Vea, A6 por C6. El siguiente es A7 por C7. La siguiente es A8 por C8. A9 por C9. A10 por C10. Como es una secuencia, ¿sí? Porque siempre vamos a querer que multiplique en esa misma fila, ¿sí? En esa misma fila. Siempre en esa misma fila de estos dos, ¿sí? Como siempre queremos eso, pues Excel es muy inteligente y vamos a darle clic en este puntico y vamos a darle clic sostenido y a bajar todos, ¿sí? El vea que, miren acá arribita, voy a bajar, pero miren acá arriba. A6 por C6. A7, A8, A9, A10, A11, A12, ¿sí? Ahora, usted solo tiene que escribir aquí, por ejemplo, nevera. Quiero dos neveras y cada nevera, digamos que vale 1.500.000. Y él automáticamente me va a calcular. ¿Listo? Hasta el momento ya usted puede colocar aquí, por ejemplo, una mesa y quiere cada mesa vale 100.000 pesos. Enter. Y él automáticamente va a calcular. ¿Listo? Voy a borrar con suprimir y todo lo va a hacer automáticamente. O sea, ¿cuál es la virtud de Excel? Que usted se mata haciendo fórmulas una vez. Una vez. La primera vez. Usted diseña su tabla y de ahí para allá son bendiciones. Todo lo va a trabajar siempre. ¿Listo? Pero todavía nos falta. ¿Cuánto me cuesta en total? El cliente dice, bueno, hombre, muchas gracias por la explicación, pero bueno, ¿cuánto vale eso? Entonces vamos a hacer, vamos a ubicarnos en el total y vamos a crear una autosuma. En la parte derecha tenemos algo llamado autosuma. Y aquí tenemos pues todas las sumas. ¿Sí? O sea, queremos que nos sume todo este campo. Vea, todo este campo. ¿Sí? Voy a darle Enter. Aunque le recomiendo que seleccionen, o sea, clic sostenido y le indiquen literalmente que es lo que quieren sumar. Vamos a darle Enter. Y él me dice que todo vale 6.200.000 pesos. ¿Sí? Podemos darle si quiere símbolo pesos para que me indique como precios. Vea, 6.200.000. Como es el total, yo le recomiendo que lo enfoquen. Negrilla y le aumenten un poquitico el tamaño. Uy, lo aumento mucho y el número no cabe en la celda. Reducemos y listo. 6.200.000. Si ya quiero una estufa, ya no son 6 millones, son 5 millones. ¿Sí? Él automáticamente calcula. ¿Listo? Bueno, hay cositas a mejorar. Por ejemplo, la multiplicación es un asterisco. Pero recordemos que también podemos hacer sumas con un más, obviamente. Perdón, sumas. podemos hacer restas con un menos, o la rayita, el guión. Podemos hacer divisiones con el slash. ¿Listo? O sea, estos son los operadores y obviamente el multiplicador que es el asterisco. ¿A qué voy con esto? Que usted puede cambiar este a este disco y ponerle, digamos, un más. Y lo que va a hacer es sumar. 700.000 más 2, 702. ¿Sí? Bueno, 700.000, 2. ¿Listo? En este caso queremos una multiplicación. Entonces, no se complique. Que básicamente es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Voy a borrar esto. Y pues básicamente el capítulo lo dejamos hasta ahí. Yo le recomiendo que siempre cambie el nombre de la hoja con un doble clic y le coloque, digamos, factura de venta. ¿Sí? Y ya tenemos pues la factura bien terminadita. Cada vez que usted escriba una cantidad y un valor unitario, él automáticamente va a multiplicar. Recuerden que este archivo lo pueden descargar en la descripción del video. Siempre lean la descripción del video. Porque coloco pues datos así que se me olvidan en explicar en el capítulo. Pueden descargar este archivo y pueden pues básicamente usarlo, editarlo, mejorarlo, bueno, lo que ustedes quieren hacer. Aunque yo le recomiendo que intenten hacerlo desde cero para que los temas queden mucho más claros. En la página web hay descargas directas y pueden pues verlo todo. El conocimiento es para todos. Les recomiendo que visite la página web, califique el video, suscríbase. Es gratis y créame que el conocimiento es para todos. Que tenga muy buen día. Hasta luego.